buenos días con chacán al mes entendía mi nombre es patricio pron y es un gran gran placer tener la la oportunidad de volver a este escenario para conversar con enrique vilamatas no es necesario que presente a enrique vilamatas uno de los escritores más importantes de los últimos 50 años de la literatura en español a quien por cierto hacía bastante tiempo que no veía tras haber leído su último libro montevideo la he descubierto que la razón por la que no lo veía es que sencillamente estaba de viaje ha estado viajando mucho últimamente y además a al menos su narrador está viaja ha estado viajando mucho últimamente y además a uruguay a un país que para mí es un país especialmente especialmente próximo no solamente porque es un país está está junto a argentina el país del cual yo vengo sino además porque por diferentes razones he estado pasando mucho tiempo en montevideo en algunos momentos de mi vida uruguay es un país muy especial quizás sirva como introducción o para quienes no conozcan el país sirva como referencia el hecho de que su bocadillo su sándwich nacional se llama chivito es decir pequeño un pequeño cabrito un cabrito pero en realidad es un bocadillo es un sándwich de ternera no tienen nada de cabrito no tiene absolutamente nada de cabra esto ya es una sorpresa enorme que nos nos asalta a todos cuando visitamos uruguay sin embargo mi sorpresa la primera ocasión que visité uruguay fue aún mayor porque en el restaurante al que me dirigí les pregunté si tenían pongamos ensaladas y me respondió el camarero muy lentamente los uruguayos son personas muy calmadas muy maravillosamente serenas son casi británicos en su serenidad el camarero me dijo sí no tenemos esto me dejó tan desconcertado que desde luego me enamoré del país y no me sorprende que también que este país fuese digamos el centro de de la nueva novela de enrique vilamatas cuando leí la novela pensé de inmediato claro es este es el país al que enrique y otros muy buenos escritores pertenecen realmente enrique estuvo aquí en 1991 la última vez que españa fue invitada a la feria de frankfurt de modo que yo quisiera comenzar esta conversación que vamos a tener preguntándole acerca de esa experiencia y acerca de las diferencias que en estos minutos que ha pasado aquí en esta segunda visita de españa a frankfurt puede reconocer bueno buenos días es que acabo de entrar en la ayer no pisé el pabellón español es decir estuve en otras historias de modo que no tengo una opinión formada no es una respuesta lo sé lo es es una respuesta no tener una opinión formada es una magnífica opinión si decirte que en buenos aires que ya sé que desde el rosario pedí en un bar corriente había la carta y pedí una traviata yo me imaginaba que una traviata era una ópera entera y me trajeron dos galletas con queso dentro es exacto y me quedo no me he olvidado de esto es posible que cada país tenga un plato falso por decirlo de alguna manera quizás sepas que aquí en frankfurt las salchichas que llamamos de frankfurt son salchichas de viena al tiempo que en viena se las llama salchichas de frankfurt hay un al ser un comercio que a mí en aliviarse los comercios con los comercios y que hay un comercio que no hay ejercicio de comercio aquí con unos estar muy cercano a la boca los comercios de la boca es tan pernicioso para la salud que dos ciudades importantes del centro de europa se disputan no ser la ciudad que ha inventado esa comida personas que conozco que han trabajado alguna parece en monte vídeo suizado alemanas han trabajado en la elaboración de frankfurt si no han comido nunca más después frankfurt se nos escucha bien necesitáis algo está bien vale cuéntanos acerca de esa presencia de 1991 brevemente los que nos lo que nos quieras contar que quienes estaban estabais como era el pabellón yo tengo la sensación el pabellón era otro era un sótano estamos en un sótano creo que era fácil de bajar y lo que recuerdo es que los stands españoles del 91 el único están con presencia porque era doble era el de carmen marcelz ahí me hice una composición ya de la industria española sabiendo que los demás tenían alquilado un stand pequeño claro en el stand de mi editorial anagrama había solo una silla pero era para los clientes es decir que no me podía sentar y el refugio de todos era el stand de tusquets que estaba delante que ofrecían vino y chorizo para que estuviéramos los pobres escritores de pie probando algo porque no teníamos literalmente sitio para estar yo comprendí ahí un poco tarde que no había lugar para para sentar literalmente no teníamos sitio para colocarnos hice una expedición a un rascacielos todo norteamericano donde vivimos todo lo que vendían yo quería que vendía literatura pues la literatura ocupaba un 5% del rascacielos era digamos una golpe muy duro para cualquier escritor con sensibilidad después me fui otra vez al pabellón español supongo que en busca del vino y el chorizo pero en todo caso me di una vuelta por las cercanías pero las cercanías mismas o sea al lado había un un stand de libia de gadafi donde sólo tenían un libro verde que era el libro verde de gadafi y un solo dependiente que parecía gadafi en la estaba el stand ruso únicamente un pequeño stand que sólo ofrecían un libro muy interesante que era la guía telefónica de moscú que esto tenía una explicación bueno me molesta que haya explicaciones pero hay explicaciones adelante adelante que era para para poner en marcha la economía rusa con lo con oriente con occidente y entonces para hacer negocio claro lo que explicaba que no hubieran libros rusos de literatura sino no estaba tostés se puede titular esto había otro más desconcertante todavía que ofrecían solo color no tenían libros sino manzanas y otras piezas de fruta del país africano colorido pero sin libros y finalmente había el de argel que me interesaba más y en el momento que fui al de argel cerraron la persiana esto es lo que recuerdo de que me impresiona mamá puede imaginar que tu segunda visita a frankfurt ya de momento es mucho más satisfactoria y mucho tiene mucho más contenido intelectual en estos 20 minutos que acabamos de pasar en la feria que la de 1991 existe el rumor que nadie ha podido confirmarme de que en aquella ocasión el stand de españa era una plaza de toros era un buen diseño tengo que decir que era un buen diseño que todo visto con la perspectiva actual y era bueno estaba basado en la arena sobre todo era una plaza redonda con arena que recordaba una plaza de toros había un gran stand con tortilla de patatas y sobre todo en este caso lo desconsolador para los escritores de la nueva narrativa española y aquí vengo como veterano es decir vengo a hablar de la guerra del vietnam pero en los escaparates de las librerías españolas alemanas había cuernos de toros tortilla de patatas y toda la imagen de topical de los de los turistas alemanes en en españa creo pero era el nacimiento de la nueva narrativa de alguna forma y claro y estábamos en los escaparates en la llegada de españa además a la europa occidental nuevamente era un contacto español con la república democrática con alemania claro cuantos cuantos libros tenías por entonces y cuántos tienes ahora lo recuerdas llevas una cuenta de ellos no no tengo ni idea sé que javier marías dijo que hablaría en francés si no entendían el español sí y todos nos quedamos aterrados porque no sabíamos a qué nivel podía tener marías y el que teníamos nosotros exacto finalmente se arregló porque todos los alemanes dijeron que sabían español continuamos a partir de ahí estaba carmen martín garte en mi mesa también y a berrardo achaga recuerdo estos los cuatro presentando confieso que yo había tomado una pastilla que era una pastilla que daba un nirvana extraño es decir no se necesita ni receta la toman muchos médicos sumial que me había regalado una escritora española que lo que produce es una posibilidad de hablar en público mejor porque estás tan tranquilo que lo ves todo con una distancia enorme entonces probé a provocar al público alemán y eran las 12 del mediodía como hoy pero empecé diciendo buenas noches señores y este buenas noches no sembró el pánico para nada en el público alemán con lo cual ya no sabía qué decir como ves son gente muy educada no nos van a llevar la contra ni siquiera aunque digamos buenas noches hoy por supuesto pero las cosas han cambiado mucho desde luego es evidente en el pabellón de españa que españa es otro país en relación con el que era el país y lo que cuenta acerca de sí mismo es muy distinto lo que contó en 1991 esto es tal vez será las mejores noticias que podemos podemos recoger de esta experiencia y tú también eres un escritor muy distinto a que el escritor que en 1991 venía tal vez con su tercer libro cuarto libro no recuerdas bueno yo creo que era el 91 del año que publiqué suicidios ejemplares me parece vale que se agotó la primera edición por primera vez en mi vida la primera edición era de 3.000 ejemplares y pedí pedí protesté en anagrama porque ya no estaba el libro ninguna parte me di cuenta y dijeron no es que no esperábamos que tuvieras este éxito no comprendí la versión era también el título me dijeron el título de suicidios ejemplares ha provocado que se venda más yo hacía entonces libros con títulos que no pudiera comprar felipe gonzález por ejemplo porque no por felipe gonzález sino por que era una autoridad la autoridad máxima del gobierno que no se atreviera nunca a pedir un libro como suicidios ejemplares al entrar en una en una librería de madrid o de sevilla y el siguiente libro ya era hijos sin hijos que también era un título que llamaba la atención de la clientela si lo pedía alguien con aspecto de ser serio y fundamental y seguí por ahí hasta hasta que me cansé de esto que hay una diferencia con el de ahora sí siempre nos preguntan yo creo qué diferencias hay humildemente sólo básicamente la experiencia que es algo que afina a todos la experiencia para resolver problemas técnicos en ocasiones la experiencia de la vida las circunstancias cambian leo entrevistas conmigo de hace 40 años y decía lo mismo pero quizás lo decía de otra forma sin embargo el narrador de esta nueva novela es alguien que comparte evidentemente algunas algunas experiencias vitales contigo y sin embargo no eres tú naturalmente hay que recordar en este momento cultural que los narradores no son los autos no son los escritores sino más bien figuras de ficción que los escritores construimos dicho esto sin embargo el narrador comparte algunas trazas con enrique vilamatas y es alguien que está ligeramente harto de su obra anterior por lo tanto no se parece tanto al autor esto del autor y narrador que haya que explicarlo todavía pasado tanto tiempo es bastante pesado yo lo sigo diciendo pero no hay manera igual que lo de la auto ficción que digo pero si todo es ficción para que le pones una palabra más larga no simplemente claro que es auto ficción todo exacto pero ficción es suficiente no te ahorras un cuatro letras esto por un lado por el otro bueno leí a city wood besta hace poco hablando del psicoanálisis que lo recomienda mucho el psicoanálisis sería digamos la creación de otro personaje la dualidad autor sea creador y y personaje sería la misma porque el que se psicoanaliza crea otro personaje paralelo hay el autor y el psicoanalista y él es nuevo un personaje nuevo y así se explica también lo que hago estoy no por encima porque a veces los que narran son más inteligentes que yo y a veces los que narran son ligeramente tontos exacto sea por no decir muy tontos de modo que de modo que esta diferencia es bastante pesado tener siempre que explicarla especialmente en entrevistas la famosa pregunta es cuánto hay de autobiográfico en todo esto como yo he adoptado la actitud de decir el 27 por ciento si es que es mucho más rápido todo porque cómo voy a calcular yo cuánto de mí o no está todo y al mismo tiempo no hay nada porque es un farsante el narrador que va jugando con mis títulos y mi obra para deformarla por completo que sepas que hay muchos doctorandos en la sala que han apuntado 27 por ciento y van a dedicar tesis doctorales futuras al análisis de cuál 27 por ciento se corresponde con con tu vida real detrás en la primera página ya marcó muchísimo como autor y el narrador lo marca también se distancia del autor diciendo fui a parís para ser como hemingway es el mismo comienzo de parís no se acaba nunca exacto yo sé que es conocido por los lectores míos ahora entra llega a parís para emular a la generación perdida que ya es una locura de por sí le cansa muchísimo de entrada a parís dice eran demasiadas revoluciones han tenido tantas revoluciones ahora volver a tener otra que lo deja un poco como y al mismo tiempo él se equivoca de calle o no voluntariamente va por una calle oscura y se convierte en un delincuente en un delincuente de poca monta un traficante de drogas escritores y delincuentes son familiares o sea decir yo creo que se parecen bastante pero no son lo mismo no ya entonces yo aquí el narrador es un delincuente este narrador tiene una serie de experiencias que lo llevan a distintos lugares los escritores tendemos a viajar mucho de hecho tanto enrique como yo estamos de viaje en este momento podríamos decir cuando yo siempre estoy de viaje y soy del lugar donde estoy exacto una frase que siempre digo porque cuando me preguntan de dónde soy digo del lugar donde estoy exacto y este narrador se siente ligeramente ligeramente anacrónico dice utilizando una frase de nietzsche es también una sensación que es también una impresión que tenían los narradores de otras novelas tuyas como por ejemplo dublinesca o aires de dylan en ese sentido resulta especialmente llamativo el hecho de que la escritura de ficción sin un tipo de sustento vital constituya en este momento algo parecido a un anacronismo la idea de que la función de un escritor es inventarse cosas y contar cosas que se le han ocurrido parece una especie de anacronismo lo ves también así como tu narrador tú has hablado últimamente bastante de este tema yo creo en este libro que se ha publicado en pdf no creáis en el rato blanco algo así el conejo blanco basado en alicia como el conejo blanco es el que es lento no el escritor necesita para ser un buen libro es decir como decir otro día jordi llobet en un artículo en el país en cataluña que una buena buen libro ha de estar hecho como una buena silla una buena mesa es decir que ha de ser verticales las y las patas y estar bien acabada todo lo que no sea no vale aquello que decíamos antes que decía esto no es una mesa esto no es una pipa bueno si no es una mesa te estás apoyando en una mesa pero bueno y por ahí la buena novela ha de estar bien hecha lo que incluya desde luego es una cuestión solo importa en relación con el hecho de que funcione como mesa digámoslo sino para seguir con el símil para saber que es un buen libro al estar bien acabado bien hecho en esto pues se trabajaba más por el tiempo el narrador de la novela se encuentra ante él viaja a montevideo para decir que la lentitud de la que nos referíamos sí que es cierto que es necesaria pero para ser un buen libro te has de pasar dos años a uno le ocurre a veces cuando termina una página que le parece muy brillante de repente aparte de querer leerla a tu mujer y tal y etcétera la pensaría con esto aparte de esto querría salir a la calle como raymond russell cuando terminaba sus poemas que creía que había alcanzado la gloria con aquello que había escrito en su apartamento salía a la calle creyendo que iba a ser reconocido por el mundo pues un poco es esta impresión ya es aguardar a que salga el libro un año después para que esa página aparezca y eso es un trabajo lento que parece que sea ya el último el último oficio uno de los últimos oficios que no sirven para nada porque por otra parte me he cansado de decir una serie de cosas que nadie me ha hecho caso jamás es decir tengo esta sensación en los artículos sobre todo que por mucho que proclame que todo es ficción salvo cuando hay realidad pero que la realidad y la ficción están divididas por un espejo infrancleable y si de algo trata el quijote en realidad sobre todo es de esto sí es precisamente por eso es la la ficción inaugural y a mí parece un país como en españa sobre todo que tendría que ser algo sabido y resabido sí pero bueno se sigue clasificando conforme un poco las ferias también literarias por o la universidad por etiquetas y paul valery que tú conoces muy bien decía qué horror que intenten clasificarme claro qué horror sí porque además por ejemplo montevideo es una novela en la que la clasificación es imposible está todo si el género está si eso es en ese sentido creo que te lo comentaba hace un instante es una especie de suma vital una especie de rechazo a quedar fijo en un lugar es determinado a ser a ser definido por los demás y no por uno mismo verdad sobre todo es un deseo de ser libre por fin de verdad abierto por completo de ahí que cualquier reducción cualquier reducción de esa libertad lo viva como algo que me molesta enormemente si me pasa como aquel personaje de peter hanka aunque no que va por las calles de parís y lee que chipre que grecia ha invadido chipre de le monde creo y sé qué horror que intromisión en mi vida claro porque quiere andar por la calle en aquel momento y esos mareos continuos pues también son hay que tenerlos en cuenta pero evidentemente son en ocasiones muy incómodos y esta es una ópera abierta por completo y claro no hay el lugar para la política es muy reducido porque en la política en sí misma para mí reduce la el aire libre que hay en esta en esta novela casi intemporal en la que no estoy dispuesto a conceder nada a nadie hablabas hace un segundo de remor russell yo recordaba el hecho de que russell cuenta en alguno de sus libros que cuando comenzó a escribir su lo que sería su primera novela se sentía tan sentía que estaba que emanaba luz que se sentía tan tan en un estado de iluminación tan particular que dice literalmente de su pluma creía el que es brotaba un chorro de luz esta luz era tan intensa que podía deslumbrar a todos de manera que escribió esa novela oscura cerraba la cerraba las cortinas de su habitación para poder escribir a oscuras el personaje de el narrador de montevideo tiene una experiencia específica con y muy interesante con una habitación oscura o con varias habitaciones oscuras pero sobre todo con una de montevideo exacto que existe que la han transformado el último año antes de que saliera mi novela y lo que era una habitación muy reducida y pequeña se ha convertido en una suite cortázar que ofrecen por internet esto no sale en el libro exactamente si me quedé impresionado había vivido dos años escribiendo la novela pensando en la habitación reducida de cortázar oscura y ahora mantas sábanas blancas una ventana enorme que entra en la habitación y el donde estaba la puerta condenada que es el título de cortázar si lo han instituido pero no hay puerta condenada dicen que no ha habido nunca ninguna puerta condenada ni no condenada que con que juntar a los cuartos en el hotel que los planos arquitectónicos lo demuestran y donde estaba la puerta condenada ahora hay un interruptor de la luz este interruptor de la luz está situado al final del libro sí y luego me di cuenta por una interpretación de paula de parma que en realidad es un niño extraordinario para el lector el lector al finalizar el libro puede abrir la luz o puede cerrarla y esa es la no me sirvió otra opinión que está o abre o cierra hay un periodo en el que lo abre abro la luz y de hecho ayer lo abrí muchas veces en la habitación me alegra mucho el personaje se ve confrontado en un momento con una acción artística que consiste en una en una habitación oscuras donde es confrontado con su obra es confrontado con los fragmentos escogidos de su obra para cualquier escritor creo esta es una auténtica pesadilla el ser confrontado con lo que uno ha escrito que inevitablemente al menos en mi caso siempre considera fallido siempre considera provisorio contingente supeditado experiencias oa la falta de experiencia a circunstancias específicas mucho de lo que uno escribe a menudo responde a un guiño a lecturas que uno ha tenido en ese momento y que eventualmente no desea recordar y de modo que esta habitación oscuras es posiblemente la pesadilla más grande con la que un escritor se pueda confrontar en especial si es una habitación oscuras en la que le están recordando sus obras del pasado esto es en bogotá en colombia esa es la temporada en el infierno de del narrador qué relación tienes tú sin embargo que no eres el narrador de la novela con tu propia con tu propia obra muy parecida porque de hecho casi todos los escritores que conozco no suelen volver a leer sus libros demasiado salvo que tengan un ego muy extraordinario y se deleiten leyéndose no es el caso en mi caso que tengo ego pero no tanto por ejemplo si tengo ego porque una vez en le monda leí una crítica y no sabía de qué era y había la recalada una frase que leí y encontré espléndida y resulta que era de mi traductor que había traducido mi libro y la frase era mía entonces pensé que viene traduce el traductor porque no la reconocí tanto como exacto así que en este caso hay una hay una hay en la novela una pulsión que me parece que atraviesa recorre toda tu obra que es es la contradicción que nos afecta a los escritores por una parte el el deseo de ser otro que se expresa en la construcción de narradores y en la creación de una realidad otra que es en última instancia la realidad de los de los libros nuevamente hay que decir determinadas cosas que no están tal vez no sean de las más actuales y sin embargo hay que repetirlas una y otra vez y una de ellas es que los libros constituyen realidades paralelas incluso aquel libro que es más explícitamente realista no hace sino adherir a las convenciones del género realista más que a la reproducción de la realidad como sabemos es irreproducible es contradictoria no hace buen material literario en tus libros aparece el deseo de ser otro de una manera muy explícita y al mismo tiempo y lo dices en esta novela de la siguiente manera el descubrir la verdadera identidad es tal vez todo libro una manera de comenzar a ser otro y de descubrir finalmente se puede ser claro si te contesto lo contrario mentiría además así que sí que puede ser sí de hecho en esta temporada en el hospital el año pasado y a principios de este año cuando salí de la operación y por la misma los mismos medicamentos doping que me pusieron supongo la sensación que tuve fue como si volviera a nacer como no tengo el recuerdo de cuando nací me sentí que había recién llegado a la tierra y oía a los terráqueos de allí que fresan me preguntan en la presentación de barcelona si era extraterrestre ya que no me esperaba la pregunta no la entendí me quedé mudo pero sin la sensación de haber aterrizado en un planeta distinto que creo que tenemos seguramente cuando nacemos de hecho a mi madre le dijeron que tenía cabeza de neurótico y ella nunca lo olvidó es decir y a mí me lo recordaba y bueno tan tan nervioso no soy ni mucho menos pero el médico le dijo eso y se le quedó grabado claro porque era el primer hijo claro de modo que en fin tomar ocupó un lugar muy importante la novela en el final de la novela si los padres tanto el padre con frases que ayudan como en el principio de gran gatsby aquella frase fantástica que le dicen al narrador su padre y en este caso pongo en boca de mi padre algunas frases de otros y una de ella de él y a mi madre la retrato muy bien en el paisaje de infancia en el paseo de san juan el paseo de san juan de barcelona entonces se llamaba paseo del general mola donde pasó toda mi infancia y que la situó en el centro evidentemente en pleno paseo casi en jarras contestando una a una de mis múltiples preguntas constantes le preguntaba siempre todo quería saber por qué estaba aquí y era un incórdio para ella porque claro me explicaba lo que podía pero no todo no me lo podía explicar claro y un poco se habla también en el libro de como nunca acabamos de contar todo que es un tema que también me interesa mucho y con contrasto la frase de volter el que lo cuenta todo acaba aburriendo al personal y el que y el que no lo cuenta todo inquieta mucho a por ejemplo a kafka que en el proceso josef k quiere saber por qué lo procesan y pide explicándome lo todo es de arriba abajo de con todo detalle porque me acusan de algo y es que es una frase fantástica como pregunta sí la el narrador de esta novela al igual que los narradores de muchas de tus otras obras es alguien que lee y que lee siempre que leo la realidad también todo el rato es decir estoy aquí hablando contigo y interpreto lo que está pasando a mi manera no mientras contesto lo interpreto también eso es muy pesado para los otros cuando les cuento mi interpretación pero me recuerda aquello de john vanville que discute con su mujer y le dice cuenta en una entrevista que le dijo puedo parar un momento que quiero anotar lo que hablamos eso es el máximo del escritor es decir que hay la mujer quizá no tiene la escritura en ese caso y el escritor tiene la discusión pero también el interés que tiene la discusión claramente percibes en ese sentido la realidad como una especie de decisión te ves a ti mismo como alguien que al mismo tiempo que está conversando con nosotros aquí está pensando cómo va a contarlo o qué inferencia se podría extraer de esta situación lo que lo ves así puedes capaz de ponerte en dos lugares así no tanto no tanto no tanto no tanto lo pensaré después es decir después de comenzar a dar vueltas y empezar a interpretar cosas que no he visto es decir por ejemplo preguntas que más he hecho que iban en otro sentido ya había contestado de otra forma por ejemplo también interesante el lugar de la escritura que hemos estado a punto de hablar el lugar de la escritura en el mundo actual no si si en realidad tú creo que desviénteme lo no pero creo que hablas de lograr congeniar el congeniar la escritura literaria realmente lo que entendemos por una escritura seria con el mundo en la industria del libro y no caer en el fracaso total en el que caeron muchos desesperados otros que son ilegibles y hacen de su elegibilidad una una lucha sin final en argentina hay muchos y la verdad que se cansan muchísimo y esto o bien un término medio que puede ser como un término medio discutible pero para sobrevivir por un lado y por el otro no sé cómo lo ves tú pero congeniar las dos cosas de alguna forma creo que hay mucha gente que critica la industria del libro pero están más incluidos que nosotros esa industria del libro por tanto todo esto saber cómo se lleva y yo lo llevo procurando que no me arrase ni una cosa ni la otra claro si es leyendo la novela tu última novela pensaba mucho en ello en el sentido de que me parece que la novela es el narrador de la novela expresa algo con lo que creo estar plenamente de acuerdo que es la percepción de que ciertas literaturas que constituyen una especie de anacronismo el tipo de literaturas deliberadamente ficcionales deliberadamente lúdicas en un contexto en el que se apuesta más por el tipo de literaturas que expresan algo parecido a una identidad ya sea personal o colectiva de género nacional etcétera es una literatura que está como digo por fuerza fuera del tiempo ahora bien la literatura es y el arte en general constituye una forma de estar fuera del tiempo de hecho posiblemente tan solo tengamos intereses tan solo nos interese ciertos libros o ciertas canciones porque parecen detener el tiempo a lo que bob dylan expresó muy bien perdona cuando tituló uno de sus discos time out of mind que significa tiempo fuera del tiempo tiempo inconcebible en ese sentido cuando leemos lo que hacemos creo yo es crear una especie de paréntesis de la realidad en el que creamos una realidad otra y un tiempo otro que dialogan con la realidad de fuera de una manera enigmática a veces de una manera más próxima y comprensible a veces de una manera más 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 retorcida naturalmente si leemos autores surrealistas si alguien sigue leyendo surrealistas no lo sé la relación que tiene lo que está leyendo con la realidad exteriores si acaso mucho más compleja que la que tiene se está leyendo un autor realista decimonónico que habla de aparentemente de lo que le lo que está viendo en ese sentido posiblemente la respuesta a la pregunta que hacías al comentario que hacías respecto de quizás lo que podría agregar a la pregunta tan manida que a la que apelabas hace un momento de esto te pasó realmente esto es parte de tu vida este 27 por ciento del que hablabas en realidad es una pregunta engañosa creo yo que sin embargo todos nos hacemos obviamente mientras leía tu libro mientras leía tus libros me preguntaba esto le pasó a vilamatas no le pasó a vilamatas creo que es una pregunta honesta por parte del lector incluso del lector que se ha formado como lector al mismo tiempo sin embargo la respuesta es muy simple también y es también muy honesta si me pregunta si me ha pasado la respuesta es que si me ha pasado al menos me ha pasado porque los mientras lo escribía y me ha pasado mientras lo leía es decir montevideo me sucedió a mí porque soy un lector de montevideo todas tus libros me han sucedido a mí porque los he leído y al menos mientras los estaba leyendo me sucedían a ti te han sucedido porque al menos mientras los estaba escribiendo que hay detrás de ello que qué elementos reales hay es una pregunta sincera y que debemos buscar o que podemos realizar y tratar de responder pero al mismo tiempo es una pregunta que solamente puede llevar a la decepción yo la hice se la hice a pitol en el viaje que había como una una escena tan delirante que le dije pero eso ocurrió en georgia al sur de rusia y me hizo notar que no tenía respuesta que si me lo había creído pues se había pasado si no no exacto sí sí es que es muy elemental en realidad es verosímil o no es verosímil pero todo lo que es cuento siempre me lo creo no no estoy mintiendo jamás cuando se habla de mentira antes la gente se reía la gente el público se reía hace años ya porque decía y esto es verdad decía yo claro eso había risas yo entiendo por qué pero es que todavía quizá no acaba de creérmelo todo pero eso sí cuando cuento en el libro de montevideo hay algo que todo el mundo ha creído mucha gente casi todo el mundo que está inventado y que es auténtico en el pompidú de parís mi amiga domina gonzález firstes tiene que hacer una retrospectiva de toda su obra monta un hotel y en este hotel monta una un hotel de habitación única en el centro mismo de la planta baja del boburg del pompidú es una habitación única para mí me da una sola llave y me dice que cuando vaya a la inauguración que entre mi habitación que es la única que hay y que es propia además como la habitación propia de virginia y cuando yo tenía la llave en barcelona y algunos amigos periodistas me la pedían para ir es imposible es una habitación única así que no te la puedo dar sería horroroso luego allí cuando entré lo que encontré fue una maleta roja solamente que pertenecía a marlen dietrich me dijo dominic pero estaba vacía de modo que poco tuve que hacer allí si había otra puerta al fondo y me dirigía a la otra puerta esperando que hubiera algo más y entonces estaba cerrada y de ello creo que surge toda la escena situaciones que se llaman bogotá en el libro porque logró entrar en la otra habitación y es el infierno más o menos es el infierno de los hombres ha sido entendido como el infierno de los hombres creado por una mujer que es domínico gonzález fester que para que no se enfade tiene un pseudónimo en el libro se llama madeleine moore sí que tiene un doble que se llama domínico gonzález fester en fin que eso es lo que menos se ha creído el lector porque es lógico que piensen ahora se hace el texto que le han dado una habitación única y tal pero efectivamente me impresiona mucho la idea porque luego leyendo ha sido como siempre robert balser él habla de la habitación verdadera sí que eso es muy diferente la habitación verdadera es la que no conocemos y eso es lo que me interesó más de los personajes femeninos en la novela en general en tus novelas son siempre ponen en su lugar a estos a estos a estas máquinas él y célibes masculinas que están fabulando situaciones son muy les corrigen mucho si las mujeres nos ven como tontos además yo creo que sí 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 y entonces posiblemente tiene razón son más sabias en todo caso nos corrigen porque tenemos muchísimas derivaciones y vanidades y mil de con mil cosas de este estilo te sucede a menudo en este 27% que es real fuerte en este aspecto porque se me ha corregido y siempre ha sido desde el lado femenino sí 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 con los hombres hay esta idea también decir de jubes de que los hombres entre los escritores entre nosotros competimos como hombres pero en cambio no competimos nunca con mujeres no es algo que le pasó con el gnauzgar que le preguntó por si todas sus ideas eran de paul auster no de su marido y nos pasa un poco esto si yo creo que nos sienta muy bien siempre que nos son como las madres también de alguna manera a veces o no no lo sé porque mi madre no me corregía pero puede ser también hay algo hay algo que hace que nosotros busquemos la libertad y ella es el orden y somos como tontos buscándola y al mismo tiempo la buscamos y está bien que pase esto así porque si no si si te crees algo estás perdido algo como los personajes en la novela los personajes femeninos son especialmente también especialmente trazados con con acierto y a su vez y hablabas de las puertas este es un libro que abre puertas y cierra otras lo ves de alguna manera así estoy seguro porque siempre que acaba un libro me preguntan bastante qué vas a hacer ahora ya me preguntaron desde bartil y compañía al mal de montano has llegado al fondo ahora qué vas a hacer ya además es profundamente literario lo que intento tratar y con este me han vuelto a preguntar lo mismo incluso he puesto yo la pregunta en el libro yo creo que escribo otros los libros nuevos tratando de escapar del anterior por ese agujerito que me decía mi padre que sirve para el que sirve la inteligencia que cuando estamos atrapados por completo la inteligencia sirve para encontrar la única mínima salida que hay pero que la hay y eso es por lo que escribo libros para al siguiente libro volver a recuperar la libertad de alguna forma para mí es bastante visible y esto siempre lo he mencionado que al menos en mi propia práctica es cada nuevo libro es un libro en contra del libro anterior lo persigue también así tú necesito odiar un poco el libro anterior que si no es difícil y ximo y entonces en cuanto lo odio que consigo esto empiezo con él con el nuevo no tiene sin embargo un libro que digas este que te pese por decir este es el libro pero no has sentido nunca como russell la sensación de que tu pluma emergió una luz cegadora y que este no hay manera de mejorar eso no no he sentido esto que sentía mucho severo sarduy que te recordarás que hizo un libro que tuvo mucho éxito si no recuerdo ahora el título pero que había tenido un gran éxito en francia y por la calle me encontraba y me decía no voy a escribir ninguno más porque como este ha ido bien bueno es una posibilidad también no pero pero bueno sería el mundo cambiaría mucho para mí quizás haya que hablar de autores de un libro y autores de una obra entiendo que naturalmente con tu recorrido de tus obras de todos tus libros ya claramente no quería ser un autor de un solo libro la idea sería escribir un libro mejor que el quijote ok y entonces un día se me ocurrió porque tenía la cabeza muy concentrada en esto y vi un libro que era mejor que el quijote pero sólo en mi cabeza no pensé no lo haré no lo haré porque saldré saldrá bien el libro pero tendré que salir de promoción para siempre quizás como lo de ribeiro que tuvo una idea genial si en aquel momento llamaron a la puerta de su casa tuvo que abrir y se le fue la idea hay una hay una quizás conozcas lo menciono rápidamente a un artista argentino llamado fabio casero este artista argentino recientemente decidió y imitar la letra de jorge lisborges de tal forma que a continuación produjo una una obra visual que es idéntica al manuscrito del pierre menard de borges y lo llamó fabio casero autor del pierre menard autor del quijote ahora bien me contaba hace algún tiempo que tras este periodo en que estuvo imitando la letra de de borges no pudo regresar a su letra original de tal modo que ahora su letra se ha visto modificada y se parece en algún sentido a estos a estos a esta letra que podríamos denominar muy mala letra quien haya visto manuscritos de borges sabrá que escribía muy 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 fea letra quizás se pueda decir también esto de los libros cada un libro de nosotros nos al tiempo que lo hemos escrito nos ha escrito no solamente como lectores sino también como autor como posiblemente vamos encontrando el mundo pero un poco como decía también un escritor inglés que le preguntaba usted porque siempre mata mujeres en sus libros y dijo porque el día que lo sepa hacer en un libro me salga bien ya no escribiré ese libro exacto un poco es la idea como de en cada libro tratar de escribir mejor el mismo la misma historia de otra forma hasta que encuentres el libro perfecto cuando estás con el libro perfecto te mueres dijo dalí si me dijo en una entrevista usted no cree que le cree usted en la obra perfecta me dijo sí pero es la muerte me dijo respuesta correcta de modo que lo mejor es dejarlo como bombrovich que huyó en barco de argentina a los 20 años 25 de haber llegado allí aquello que dijo desde el barco a sus discípulos que conocerás de sobra maten a borges le decía maten a borges y eso es un poco lo que he hecho yo llevo 30 años sin leerlo haces muy no no haces bien no haces nada bien que los proyectos sabes se nos acaba el tiempo enrique en ese sentido quiero nuevamente agradecer a los organizadores agradecer a todos vosotros por a todos ustedes por estar aquí naturalmente imagino que muchos fans de enrique que tal vez esté en un autógrafo en ese caso lo vamos a hacer me piden de la organización que diga que vamos a hacer fuera para que este escenario pueda volver a ser ocupado por otras personas por mi parte lo que me queda por decir es que me alegra muchísimo que no hayas escrito todavía la obra perfecta y me alegra muchísimo que este libro que es que es un libro de puertas abra la puerta para más libros en el futuro como como amigo y como fan tuyo me alegra muchísimo que así sea por el momento el libro me sigue a las habitaciones de hotel cada vez que entro en una habitación de hotel encuentro algo extraño ayer me llamaron cinco veces por la noche de yo pensaba no poder dormir entonces como hablaba en inglés o alemán no acababa de entender y decía no un problema decía yo pero el problema estaba allí temes temes la transforma de un autor vetado por el gremio de la hostelería por difamar a los hoteleros en montevideo seguros muchas gracias amigos hasta la próxima gracias